Yo ejerzo de Bilbaima a las noches cuando duermo, cuando desayuno, cuando salgo y cuando estoy en Pequí. Guerra al navajero. Identificación al canto a sospechoso que se vea. En este país hay muchos que ahora quieren ser Tarzán, pues le llamo uno. Pío, enhorabuena, y a partir de mañana pagas tú la luz, el agua, los impuestos y las multas que te meta la policía municipal. El carnet mejor del mundo y todas estas coñas, que en fin, que está muy bien, estoy muy orgulloso, pero en fin, resignación cristiana. Los mortales sufrimos. Y cuando tienes una enfermedad esta, sufres. En la vida hay que aprovechar los momentos buenos, porque siempre llega alguno malo. Yo sí le pido a los bilbainos que sean como siempre, faroles, fanfarrones, lo que quieran, pero gente seria, gente de palabra y gente formal. Y enhorabuena. Gracias.